Jotis de Cádiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo muy bien, gracias a Dios. Cumpliendo años siempre, ¿eh? Digo, y ahora me ha dolido porque antes de haber muerto un amigo mío que es el Pepón. Ah, Pepón, sí, un gran carnavalero. Un gran carnavalero mío. Bueno, hemos ido, hemos estado tres años juntos y éramos cuatro, se murieron los dos más jóvenes, que era Paco Nebera y Hermasa, y ahora muerto el Pepón, he quedado yo. Ajá. Pero bueno, tú estás muy bien, ¿eh? Yo me encuentro muy bien, gracias. Aquí en Los Jóvenes Flamencos, disfrutando con la señora de Amoncito, ¿verdad? Sí. Pues aquí estoy tomando una copita y comiendo un poquito de Amon. ¿Y le has sacado una copita arco o no? ¿Qué le has sacado? ¿Qué le has sacado arco? ¿Quieres que te cante lo que he sacado yo? Sí. Esto fue una cosa que me tiraron, me tiraron un piropo o una chavala. Y me dijo, arco te quiere, arco te adora, arco te tiene en arco a todas horas. Y yo le he agregado ahora. En Jóvenes Flamencos, cuando canta, la gente se queda enamorizada. ¿Por qué no he visto una persona con tanta edad cantar con tanto gusto carnaval? Ole. Ya lo que te queda, Jóvenes, que de un día el pregón de carnaval en arco, ¿o no? Tan harto ya de decirme, ¿no? ¿No te va a animar? Es que yo soy un motor preparado a los fregones. A los fregones. No quiero tampoco quedar en red y con la medicina, ¿eh? Pero vamos, yo aprecio arco y arco me quiere a mí, pero por todos lados, ¿eh? Claro que sí. Por todos los costados. Muy bien. Aquí está el Pepe Oliveira y toda esta gente, todo. ¿Qué es lo que nos queda? De la Lola, de más para arriba, a mí, todos, desde allí en frente, que por cierto ahora ha llegado el abuelo y llevaba una alta tiempo, la ha pasado para atrás. Claro. Y ahí está ya la alta a mí, yo me alegro una alta. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, que disfruten de esta comida, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Dios. Adiós.